¡Sópaulo! 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 En consigue sin regreso ni un montón de sueños dentro de mí Un adiós para mis viejos Mucho miedo, de muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para esto es tu fin Te encuentro, despierto, me dices, lo siento Con una lágrima de jamás Me abrazas, me llego, me doy besos Ya ya que es mi necesidad, vivo en la desesperanza Dice que tú ya no vuelves más Sobrevivo por tu ansiedad, tu mi nudo eres más Sobrevivo por tu ansiedad, tu mi nudo eres más Es que no te dejo de pensar Sobrevivo por tu ansiedad Sobrevivo por tu ansiedad Digamos, cobrados, activamos ожалucheados, activamos Gracias.